Los populares cantantes Camilo y Evaluna Montaner anunciaron el nacimiento de su segunda hija, Amaranto, causando gran alegría entre sus seguidores. La pareja compartió la noticia en redes sociales, con una serie de fotos que capturan la felicidad del momento, mostrando a toda la familia reunida. En las imágenes, Camilo aparece abrazando a su hija mayor, mientras Evaluna sostiene a la recién nacida. También se compartieron detalles artísticos, como una manta con manchas rojas y una celebración con pastel. Las fotos de Amaranto, aunque no revelan su rostro, han sido recibidas con entusiasmo por sus fans, quienes llenaron las redes de felicitaciones. Este feliz acontecimiento ocurre en un momento creciente de popularidad para Camilo y Evaluna, quienes han estado en el centro de atención por rumores de infidelidades y separación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!